Por eso yo... Te perdono. Ojo, si yo estuviese en la situación de Mai, le podría perdonarlo, obviamente. Pero me di un poco del gusto. Bueno, no, 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 no. Un poco de batalla. Te perdono, Dios. Estás súper feliz. Tienes la cara de alegría. Y yo estoy igual, básicamente. Yo te perdono, mi Dios. Yo y Crono también. Todos te perdonamos. Porque te amamos, Dios. Eres Dios, ¿no es así? Bendícenos, háblanos, ámanos. Nada más. Te amamos por haber creado este mundo imperfectamente perfecto. Eres Dios. Debes amarnos y protegernos. Debes amarnos y cuidarnos. No hacernos explotar las putas cabezas. Y solo así, nosotros te amaremos, te cuidaremos y te respetaremos con nuestra vida. No me toques. No lo merezco. No merezco ser tocado. No me lo merezco. No, no, no. No me toques. Ya, ya, mi Dios. El hombre atrapado en el cuerpo de un niño inmortal. El niño que nació siendo un Dios. Mi Dios. Tómame mi mano. ¿Ves? Está bien. Puedes sentir mi mano tibia. Estoy viva, al igual que tú. Gracias a ti, yo existo. Gracias a ti, que creaste a los humanos. Aquí estoy. No lo puedes escuchar. Yo tengo los últimos sentimientos de Crono en mi alma. Escúchalos. ¡Hola! Ay, gracias. Te amo, hermano mío. Estaré aquí en los cielos viéndote. Crono no murió. Solamente. No estaba muerto. Estaba parrando. Estaba en el cielo. Estaba en el cielo de verdad. Está ahí mirando, mirando desde arriba. Crono. Yo también te amo por haber creado a estos seres tan maravillosos. Gracias, mi Dios. Mientras nos mantengamos relajados a Vortex, todo sale bien. Llora, llora todo lo que quieras. Mi Dios, llora, puta, llora. Llora, grita todo lo que quieras, grita cerda. No hay nada que perdonar. Todo estará bien a partir de ahora. Yo cuidaré de ti hasta que sanes, Dios. Vortex, es una promesa. Humana, no. Mujer, ¿cómo te llamas? ¿Aún no lo sabes, mi Dios? ¿Data cosa a los ojitos? Esos ojos. Hacía mucho no veía esos ojos. Esos son los ojos que... Sí, entiendo. Misuno Mai. Sí, mi Dios. Por favor, comparte este gran poder conmigo. Sí. Por favor, conviértete en mi cordura. Mi conciencia. Deténme si intento hacer algo como esto o no. ¡Tranquilo! ¡Yo me encargo de eso! Yo voy a hacerte sonar la campana en la cabeza. Sí. Easy. Te voy a golpear cuando... Te voy a dar un tatequieto cuando se te vaya la cabeza. El poder de Crono... El poder que Crono me dio... Lo usé bien, que no me diga nada. No era para detener a Vortex. ¿Que no? Era para regresar en el tiempo una vez hubieras sido salvado definitivamente. Crono, en verdad que era un mentiroso. Porro de cuidado, engañarme de esa manera, mintiendo. Cuando en realidad, siempre, siempre supo que yo lograría salvar todo aquello que era importante para ambos. Este poder, utilizando este poder, regresé junto a él. Es decir, junto a Vortex en el tiempo. Ah, está bien, Raveler. Cambiando así el curso del mismo. Solo él pudo restablecer el equilibrio del universo. O sea, todas las líneas temporales se unieron en una sola, creo, ¿no? Ahora solo existía el Vortex que yo había salvado y nada más. Qué buena onda. Imagino que llegó ahí, estaba el Vortex malo y dijo... Y una mierda. Y le explotó a la cabeza. Él utilizando su propio poder para estabilizar todo y revivirlos. ¿Tú más revivirlos? Eso era algo que solo él podía hacer. Bueno, regresamos a cierto momento del pasado. Un pasado que era parte de mi futuro. El futuro que debía haber sido desde el principio. Yo aún conservo cada suceso de cada tiempo. Así como Crono dijo. Nadie más lo sabría. Nadie recordaría. Nadie. Supongo que la línea de tiempo se adapta y se... Y se pone acorde a la May de ahora, la que tiene la marca de Dios. No creo que sea como reempezar, pero con May sin saber nada. Por eso es menos importante. Pero eso es menos importante. Shiro y Ariasu, sin embargo, lo intuían. Algo había cambiado. No fue fácil para ellos reencontrarse con Vortex. Y tampoco para mí explicar lo que había sucedido. Ya que ellos nunca habían tenido que vivir aquí el infierno. Era una completa paradoja. Aún así, simplemente, evité decirlo. Ellos no se dieron cuenta de todo lo que habían cambiado. Mi cicatriz que gané durante el viaje a esos pasados. O como es que Vortex y yo estábamos tan unidos. Como era que yo lo conocía. Así de inmenso era la influencia de él en el mundo y sus creaciones. O bastante poderoso el tipo. Más de lo que imaginé. Y así, la calleté. Pues volvimos al punto neutro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuida de él hasta que mejore. ¡No! ¡No me lo separes! ¡Puto Vortex de mierda! Voy otra vez a golpearlo. No tienes que hacer eso, Mai. Ya lo expliqué. Él está confundido. Y yo... Ahora dice, míralo. Está tan solo. Y está Vortex. ¿Ves? Esta vez se está volviendo loco. ¡Ay! ¡Quieto, carajo! ¡Ay! Me porto bien. Yo soy la única persona que puede hacerlo. Además, él es como un niño pequeño. Realmente está solo. Es mi deber cuidar de él. Se lo prometía a Crono. Al menos un abrazo. Un besito de acá. Un besito para el viaje. Es más, hasta el spray parece que está sonrojado. Aunque tiene la marca esa de la maldición. ¡Che! Crono no puede... Vortex no puede quitar la maldición, ¿verdad? Dije que haría lo que sea a cambio de... Es por eso que lo haré. Ah, no le dijo a cambio de salvar de la vida porque te amo, Giochi. Falta decir eso. Ese lugar es un lugar desolado. No quiero que vayas allí. Gracias. Significa mucho para mí que digas eso. Además, no estaré sola. Kazuki estará allí conmigo. Porque ha sido tan útil como nadie. Kazuki me habló tres oraciones en el modo espada y se acabó. Prometo regresar. Estoy segura de que en cuanto todo se calme... A todos los demás podrán... Y todos los demás podrán afrontar la situación. Podrán reemplazarme. Y una mierda, vamos a reemplazarte. Después de todo... Dios significa mucho para ustedes. Yo, a pesar de que no tengo nada en contra de él... Quisiera ir contigo y ayudarlo, pero... Él me impide acercarme a él. Y lo miran de vuelta. ¿Otra vez? ¿Otra vez, carajo? ¡Qué mierda! Como una barrera que me detiene. Si intentara acercarme a él... No estoy seguro de qué pasaría. No digas más. Entiendo. No hay manera de que recuerdes. ¿Qué te explotó la puta cabeza? Volveré. I'll be back. Oh, sí, 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 sí. Oh, son rojo. Son rojo con cicatriz. Tu cabeza es perfecta donde estás. ¡Uh! Ese chiste de humor negro, May. Aprendimos algún tipo de chistes. ¿Eh? Nada, 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 nada. Me alegra que no... Ojalá eso no hagas que pierdas la cabeza. No. No me hagas caso. A partir de hoy apreciaré cada día de mi vida. No estoy seguro de entender lo que sucede, pero... Estoy feliz de escucharlo. No me estoy cajando. Ay. Ay, Kiyoshi. ¿Qué pasa, May? ¿Tenés a Sakura o estás feliz de verme? Volveré. Es una bromesa. Lo sé, lo sé. Pero el tiempo allí transcurre de manera irregular. Daré lo mejor de mí para hacer que todos reaccionen. Todos reaccionen. Incluido yo. No podría perdonarme si... Si culpa mía. Perdóname si culpa mía de estos absurdos temores. El tipo pasarelo. ¡Veisador de ojos! Vamos, que va a ir a avisar a todos para que se calmen de que Vortex está relajado. Más o menos. De que no se le va a ir. Oh, qué bonito. Yo... Todo aquello fue horrible. Por eso yo... Quiero decirlo. Supongamos que el corazoncito significa un te amo. Oh, que no, 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 no. Y ella dice... Te quiero mucho. ¡Sí! De acuerdo. No, no, de acuerdo no. Sí se dice... Sí se dice... Y yo a vos. Y le comes los labios. Demórale la boca, ¿no? Por el momento que no. Sí. Creo que todos merecen ser felices. Dios, tú te asemejas más de lo que crees a nosotros los humanos. ¡Sos un mierda como todos nosotros! Después de todo, dejaste un poco de tu propia felicidad en nosotros. Ya no llores. Ya decidí protegerte. Eh, me porto bien. Vortex, niño bueno. ¿Protegerme? Sí. Eso es lo que he decidido. Eres como un niño después de todo. Vortex se porta bien. Vortex crea universos. Gritando por atención en el mundo de adultos. A pesar de que eres capaz de... Eres capaz de... Eres capaz de... No quieres ir a los cielos a ver a Crono. Yo quisiera ir a los cielos algún día. Me porto bien. Pero estoy tan avergonzado. No podría mirar a sus ojos de nuevo. Estoy segura de que él se siente de la misma manera. Para cuando recuerdo lo que hice y lo que recibí a cambio yo... Bueno. Vortex se está cayéndome simpático un poco. Porque se siente... Está arrepentido. La cagó en grande. Pero está arrepentido. Ya, ya. No te enojes. Entiendo cómo te sientes. Pero ya está bien. Somos amigos, ¿no es verdad? ¿Los somos? Por supuesto. Todos los somos. Tú y yo. Amigos. Ya, ya. No llores. Eres mi más preciado y amado amigo y hermano. Es por eso que quiero y deseo que seas feliz con aquellos que tú creaste. Y todos te aman. Tú los creaste a todos. A los guardianes. A nosotros. Y a Kyochi. En verdad hice algo tan importante. Está todo. Está en modo Zundere. No es que yo lo sepa. No es que yo sepa cómo es un Zundere. Así que. Sí. Si no hubiera sido así. Sin ti. Este mundo no sería el mismo. Es ese de ti. Muchas personas importantes han nacido. Es ese de ti. Yo estoy aquí. Tú me ayudaste. Y también. Alguien importante para mí. También está aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? No tiene problema de quitar los cuatro vientos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Me va? ¿Me va Kyochi? Estoy seguro de que todos se sienten de la misma manera. Todos. Decime por favor. Que va a haber un. Esa fue mi telón. Esa fue. Ahí. Se baja el telón. Y salgo yo. Y dicen. No. Y una mierda. Y una mierda. Se cierra el telón. No. Acá me muestran. Acá me va mostrando. O me muestran. Me muestran. Mike con Kyochi. Acostados. O no. O no. O no. O esta historia no sigue. Acostado o besándose. En cuanto a Crono. Sé que él está en algún lugar de los cielos. Observando todo. En cualquier momento. Incluso a través de mi ojo. O el que horror, ¿no? Lo sé. Vortex también lo sabe. Y yo he estado cuidando de él. Hasta que llegue el día en que calme esa ansiedad y tristeza. Cuando finalmente todo y todos. La realidad es. Se calmaron y aceptaron la realidad del asunto. He estado viviendo cada día rodeada de todos los seres de estos mundos. Felizmente. Necesito un final cursi. Vortex. Bueno, estoy viviendo en grande. Makoto. Ah, es cierto. Makoto está vivo en esta realidad. Que claro. Ha pasado tiempo, Azul. He estado ocupado con todas esas cosas. Pero todos están creciendo de manera... ¿Y estos niños sangrando? ¿Qué pasa? Ya no más. Ya no más. Ahí veo muchos cadáveres. ¿Quién anda con los... ¿Quién anda con los... Los pendejos sangrando? Y otra. Y otra. Ja, 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 ja. Karasu Kotori. Ya detengan. No me digas. ¿Qué dice? Esos nombres. Esos nombres japoneses. Esos nombres ponja. No me digan. Esos pelos rojos. Esos pelos negros. Esa cara... De Zundere. Ja, ja. Déjame en paz. Esa cara perversa. Tuvieron un par. No. No quiero. Makoto está como meca. Joder con los nietos Kotori, basta Abuelo Si Si Ya con esto me siento bien ¿Dónde está? Allí están Allí están Allí están, están ustedes ¿Tú más? ¿No me jodas, cuatro? Dios Mitsuki Mitsuki Otro que no leí el nombre Me cago en todo Mitsuki, quiero regresar a casa Ah, mira el tipo El tipo es un Es un Kiyochi emo Mira, Seishin Joder, qué buen nombre Vamos, no seas así Apenas han llegado aquí Cuatro hijos ¿Cómo es? No le doy descanso Kiyochi Kiyochi ahora Ahora ha vuelto de Ahora ha vuelto de Vortex Kiyochi ha tenido las bolas azules Dijo Hola Kiyochi Agarró el brazo Lo tiró, lo tiró en la cama Y bueno Destrozó, destrozó el cuarto Lo que pasó Lo que pasa después Es censurado Estará en la rueda Estará en la rueda 34 O si no aún no se inventó Y lo tienen que inventar ustedes Eh Kotori Vamos que Una joda la otra No sean ruidosos Hace frío Quiero regresar En verdad Son lentos Ciertamente acordamos Estar temprano este día Y no Kotori ya Déjalo en paz No Mamá ¿Por qué estás tardando? Mamá dijo Tenemos que ver a la familia pareja Mientras tanto Siéntense por aquí ¿Han traído todo? Nosotros no Ellos fueron ¿Quién? ¿Cómo que ellos? Allí estás No me jodas ¿Cinco? Kyoko Kyoko Me suena algo Kyoko Kyoko no era el nombre Que quería ponerle a la hija Hermana Kyoko Dios Qué bonita Estaba bonita de todas Ay Ya llegué Ya está todo listo Aún no Él quedó allí Mientras tanto No me jodas que hay más Ya son cinco hijos O sea El tiempo no alcanzó Para darle tanto a Mai Pero la dejó La dejó en hospital A Mai De tanto Así La partió en medio Cinco hijos Le clavo a la Pobre chica No tuvo piedad Kyoshi Mamá ¿Dónde? Y la otra Jodea como puede Me cae bien la hermana La hermana molesta Kotori Ya basta La otra Esta No Cálmense Hoy es el día especial Hoy es un día especial Compóndense bien Claro que sea Ya decía Ya decía Keochi Que ella tiene una familia ruidosa Estaría bien Si regreso primero No Me siento bien Mitsuki Hoy es un día especial Solo será un momento ¿Sí? Aunque digas eso Yo Mamá ¿Dónde estás? En verdad Se están Tomando Su tiempo En cuanto yo llegue Sí Quiero Llegó la madre Quiero regresar Está lleno de fantasmas Ay Calla Niña Llegó la madre ¿Qué dice? Llegó Al fin ¿Cómo debo decirlo? Quiero regresar ¿Quiero regresar? Wow Wow Y mira la madre Wow Vaya Ahora Mai Hace una milf ¿Qué te puedo decir? Mai pasó de ser una tierna loli ¿Qué recuerdos? El primer capítulo Mai pasando de ser una tierna loli Hace una milf ¿Cómo puedo ver el tiempo? Es más Cinema Le contó una serie más larga Creo que está la serie Puedo jurar que creo que está la serie más larga que he hecho el canal Y es una de las que más me ha gustado Olvídalo Yo llevaré las cosas Hija Bienvenida Sí, sí Estar Estar podría la pobre tipa Honestamente cuando dije que debíamos estar aquí puntual Yo Oh El padre no llegó puntual Es un clave muy típico de él Mamá Pollo El hudo nos tocó el chico Ah Karasu Por favor Compórtate Dios Ya se volvió una madre Empieza changletazos Kotori ¿En verdad? Kotori Mami Por amor a A mí misma Ya hablamos de eso Niños Hermano Ya casi Estos son hijos de Dios Por así decirlo Sí ¿Dónde? Ja Es gracioso ¿Saben por qué? Porque aparece sin cabeza Ja ja Quirónico todo ¿Dónde está? Acá está el padre Mira eso Mira eso Mira eh Con toda la familia Toda la familia gigante y ruidosa El voz de voces Cinco Híjole que logra a la chica que le gustaba En fin Estás aquí Papá Papi Finalmente Aquí estoy Aquí estoy Mira eso Seximo Lo llaman el chico Con un nuevo parche La camisa desabotonada Obviamente Tengo una camisa negra Porque negra tengo el alma Aquí estoy ¿Cómo están chicos? Padre ¿No me convence el sonrojo? Me suena muy incestoso el asunto Hola niños ¿Puedes decirme papá? Papi Hija mía No Estoy bien así Papá De otro que es molesta Y de otro que es el Y de otro que vive con el bullying De la casa No Siempre soy quien muere En todos esos juegos Kotori De acuerdo Kotori Deja los juegos hoy ¿Si? No quiero Kotori Hazme caso Solamente estamos aquí ¿De acuerdo? De acuerdo ¿Por qué me siento tan reflejado Como padre Conto con Kyochi? Bien Si tuviese que sí Por edad Pareciese como que La chica de verde Es la Es la hija del medio Los dos chiquitos O sea La que hace bullying Y el chico que recibe el bullying Son Kotori Y el otro chico Son los hijos más pequeños Y estos dos últimos Son los más grandes Este Seijin Y Y la otra chica Son los más grandes Lo diré Mamá Ya no quiero estar aquí Hace frío Está repleto de personas muertas Estoy viendo gente muerta No me agrada Mitsuki No hables de esa manera Papá Tiene razón Este lugar es tanto El hogar de tu Y su abuelo Como nuestro Es cierto Pietro Mierda Que pasó con Pietro Pietro está muerto De todas maneras No me agrada estar aquí Ah Ya se enojó Empezamos otra vez Mitsuki Ya hablamos de eso De esto ayer Lo peor que puede pasar Es que Mai diga Y que Mai diga Hablaremos en casa Eso Eso es lo peor Que puede pasarte Cuando una madre Cuando una madre Te dice Hablamos en casa Ahí Disfruta Disfruta las pocas horas Que te quedan Porque cuando llegas De la casa Te va a caer La de Dios Bunga Mejor dicho Solo porque Pietro Nos visite todos los días En nuestro hogar Ah Que Pietro está vivo Wow Que buen destino Este es un final Pacifista completo Solo porque Pietro Nos visite todos los días En nuestro hogar No significa que él Pertenezca allí ¿Entiendes? No me importa Este lugar es parte De nuestra familia Mitsuki Trata de entender Estamos en el mundo De Ariasu Por cierto Abuelo Aunque eso Digas yo Bien 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 Como saben niños Es la primera vez Para ustedes tres Que están aquí Mejor dicho Que visitan otro mundo Sean buenos Kotori Karasu Mitsuki Sean buenos hoy Es un día muy especial Además Mitsuki Hola Tú has sido muy reacia Conocer a los demás guardianes No No me interesa Eso no está bien Estás tan pálida Como un muerto De tanto estar encerrada En tu habitación ¿Qué es eso? ¿Youtuber? Ja No mentira Te hará bien socializar un poco ¿Sabes? Cuando regresemos a casa Tal vez Nada de cuando Regresemos a casa Si se comporta mal No habrá cuando Regresemos a casa ¿Entendido? No me hagas mandarte A la división de Vortex Azul Nuestra hija Da miedo Cada día Tiene tu misma Personalidad Joder Era súper jodida Azul ¿Entendido? Sí Sí Sí, mami Sí, mamá Solo di que sí Sí Me cae bien Me cae bien la hija Con el barbijo En la cabeza Muy bien Oh, ¿dónde están? Los otros se transportan Por cierto Ah, allí están No sé Quiero que me pase la más bonita En verdad En verdad Es un perezoso Mira quien habla Me cambian los dos hijos Grandes Si me golpeas Es porque es verdad Lo que dije Cállate Oblégame Es un capo el tipo Dios El tipo vive pegado A la madre Los dos Ya basta En verdad Cada vez que los veo Están más y más Molestos Bueno, familia, ¿verdad? Lo sé Y Kyochi está Kyochi está en la quinta luna Está feliz de la vida Tiene toda la familia Una familia ¿De cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis De siete personas la familia Suya O sea, sin contar a Makoto De todas maneras Creo que hemos llegado Algo temprano Quiero decir Además de nosotros No hay nadie más Dios Tanto te he boxeado Y ahora sos amigo Allí estás Al fin En verdad eres lento Mis abuelos Bienvenido Mira, Pietro ¿Cuánta facha el chico? Encima es sonrojado Lo siento Me quedé dormido ¿Cuánta facha el tipo? Joder, y si Mamai recuerda Todo lo que ha pasado Está bien Estoy contenta de que estés aquí Mira eso Mira toda esa facha No pueden con su vida Por supuesto Aún estoy algo adormecido Pero no puedo creer Que este juego haga villanos Que los odias Y después los amas Hermana ¿Te refieres a él? Ella lo traerá No te preocupes Ya suena preparar todo Madre Sí Déjame Déjame que yo seré Déjame que seré yo quien Oh Casi lo olvido Feliz cumpleaños, Pietro ¡Ay, se cumple yo, Pietro! ¡Qué buena! ¿Cuánto cumple? ¿Mil o mil uno? ¡Ay, qué dulce! ¡Es verdad! ¡Feliz cumpleaños, abuelo! ¡Joder, qué bien terminó todo, ¿no? Hoy también es mi cumple... Ah, para que vaya y la abraza a Kyochi Viejo Ay, papá ¿Qué? Es un cagarrisa Gracias, pero yo Ya no cumplo más años Eso no es cierto Cada día es un día O un año Hoy es tu cumpleaños, Pietro Al igual que tuyo, madre Ah, que cumple en el mismo día May y Pietro Choco Ten, feliz cumpleaños ¿Origami? Sí Un pequeño árbol Como este... Como ese donde duerme la abuela ¡Uh! El árbol de... Un árbol... Ese árbol donde está Makoto No sé si está o la tumba O la representación de donde está Azul Kotori, gracias Es hermoso Por cierto Cachetamos a giro, ¿verdad? Porque no lo veo por acá Tal vez llegamos aquí muy temprano Ah, eso significa Mitsuki, no nos iremos ¡Me cagüe! Quedaste como una tonta Cállate, idiota Ya no lo soporto Quiero regresar Sí, en ese caso Sí, en eso tienes razón Si esto continúa así Será de noche Y entonces... ¿Y entonces qué? Aparecen los pelefantasmas Esta sí lo sabe Esta sabe de qué va el tema Estás mintiendo, ¿no? Es verdad Y yo peleé contra ellos No es mentira ¿Verdad, Kazuki? ¿Kazuki? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Kazuki? Sí, es verdad Son todos esos fantasmas Que ni siquiera Ariasu puede controlar Poder, menudo Menudo poco poder Que tiene Ariasu Ariasu ¿Preparados todos? ¿Preparados? ¿Preparamos? ¿Preparamos todos? ¿De acuerdo? Esperemos que los demás Y los demás No me dirán que van a estar todos Pero todos, todos Decime por favor Que si quiero Quiere esa foto final Oh, que puedo guardar Bueno Ahí está Oh, qué linda escena Ese pelo Ese... No, pero ese pelo ¿Ese pelo quién es? En serio ¿Por qué han demorado tanto? Mira Giro Parece salido del rock Mira eso Esos pelos azules Parece cantante de una banda de rock Esos dos me han retrasado Oh, no Sigue mi voz, eh Ya me gustó ponerte esa voz ¡Me cago en mi existencia! Y mira ¿Quién te manda a ser un puto pedófilo? ¡Mierda! Giro Pequeña Mai Feliz cumplea... Saludas de lejos, pájaro Pelando O sea Imagino ahí Saca... Un momento Ahora Hay una cosa que no entiendo ¿Por qué Kachi tiene un parche? Bueno ¿Quién sabe cómo fue La línea temporal al final? ¿Quién sabe si al final fue que No pasó nada? O que Kyochi se dio contra Una borde de una mesa? O que De verdad hubo una pelea Pero Kyochi logró salvarlo No lo sé Pero bueno Supongo que tiene parche Imaginen que pela el parche Y tiene Y tiene el Sharingan Ese todo raro Ahí diciendo ¡Saludale de lejos, pájaro! ¡Ay mierda! Que me culea el tipo Luego te saludaré apropiadamente Sí ¿Qué dijiste? Nada Así me gusta Ahí ¡Anus cerrado! Ven, Hiro Siéntate por aquí ¡Sí! ¡Cetado! ¡Eh, Kazuki! ¡Eh! Kazuki, no me asustes así ¡Lo lamento, mi! ¡Joder! Kazuki, Kazuki cambió de look O sea, hasta el puto Hiro cambió de look O sea, no sé Que mienten las pilchas Te la tengo que sacar una espátula ¡Lo lamento, mi! Quiero regresar a casa ¿Vas a seguir ignorando lo que estoy diciendo? ¡Ay! ¡Alvídenlo! ¡Momoko! ¿Quién era Momoko? ¡Ah! ¡La novia de Kazuki! ¡Un fantasma! ¡Ya deténganse! ¡Oh, qué bonito! Le puse una especie de parche ¡Qué bonito que se puso! ¡Feliz cumpleaños, Mai! ¡Gracias, Momoko! ¡Siéntate cerca de nosotros! ¡No, no, no! Yo... ¡Está bien! ¡Somos amigas después de todo! ¿En verdad puedo? ¡Ay! ¡Claro que sí! En ese caso... ¡Ay, panzoncitas! ¡Me encantan los sprays! Porque son como panzoncitos Son ahí... Como chivis ¡Está helada! ¿Y qué esperabas? ¡Estoy muerta! ¡Pastel! ¿Dónde, dónde, dónde? Traje el pastel ¿Así? Se ve delicioso, Kazuki ¿Soy yo o la chica que está tirando a todo el mundo? Bien Bien Toma, tortita ¡Oh! Un dúo de genios ha llegado Chicos Se lo llegó El edificio Te dije que podía venir Por mi cuenta No sé si es así, hermanito Mirá O sea, es curioso Pero Cero vino Más elegante Y Shiro vino Más casual Cero Shiro Bienvenidos Oh Oh, ya llegaron Llegan tarde No eres el mejor ejemplo De puntualidad Me cago en Por alguna razón Él tardó en Cabello rojo Pelo negro Pelo negro Te jode No de nuevo Esa extraña fascinación Por el cabello rojo Ah, veo que has traído alcohol Y tal Y como prometiste Son buenos Son hermanos todos ¿Cero? ¿Cero? Ah Sí Cero Una enorme araña roja Con rayas negras Está jodiendo Cállate Cállate Bueno Para mi hija Ella es mi Mi Sé que estás pensando Sé que estás pensando Pero ellos no son así No, que va Mirálo a cero Es la primera que veo en su vida Que tal es sonrojado Pero Déjalo ser Si algo extraño Llegar a ocurrir Yo lo solucionaré No Como No hizo nada No peló ningún Poder Pero Solamente con abrir los ovisines Yo lo solucionaré Ya impone Ah Es verdad Es historia Oh, es verdad Es historia En verdad Cada día se parece más a ti Azul Siéntate Cero Sé Y eso Como aprovecha el jodido Él no está muerto ¿Verdad? No Está vivito Vivito y culiando Feliz cumpleaños Pequeña Gracias Cero Hola Seishin Hola Kyoko Por favor No hables conmigo Joder Qué borde No te enojes En verdad Yo quería Por favor Muere Joder No falta mucho Para que eso suceda Kyoko Ese fue el trato No No me jodas Es cierto Es cierto 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 O sea O sea Esto ya deja de entender Veamos Para que no recuerde Shiro Obviamente es un dragón Y él Él morirá El día que él lo decida El día que él diga Ya me aburrí Me muero Y se va a morir Básicamente Y él mismo siempre El cartero Hace la comentario De que me voy a morir pronto Pero Lo que pasó fue que Le hizo un trato Con Kyochi Cuando mientras ayudaba a Mai Acerca de que Para ayudar a Mai Para salvarlo Del tema de Pietro Y el trato era Tu primer hijo Va a ser El nuevo gobernante Y hizo la broma De que Qué pasa si mi primer hijo Es una hija Y dijo Sería bastante curioso El asunto Pero parece ser que Seijin es el primer hijo Y Kyoko Es la Kyoko salió segunda Y parece que Kyoko Quería el cargo Lo sé Por eso Los detesto a ambos Kyoko Si Kyoko Si quieres No No quiero Joder Solo fue una diferencia De minutos Es que son gemelos Bueno o sea O sea que Mai Estamos hablando De que Mai Por detallitos Estos me estoy enterrando Que Mai Sus primeros hijos Son Kyoko Y Senshin Y encima Nacieron el mismo día Nació primero Senshin Luego nació Kyoko Mira vos Solo fue una diferencia De minutos Pero Seijin es el mayor Lo lamento No me importa Ya basta Kyoko Ya debes aceptar El hecho de que Tu hermano será El siguiente guardián Del mundo De las sombras Le pega el cargo El tipo Tiene una apariencia Un poco dark Lo lamento Kyoko El culpable Está justo a tu lado ¡Ey! No tiene otra opción Nunca pensé que En verdad Nunca pensé que Seijin Sería así Primero Nunca pensé que Serían dos Cuando recuerdo Esos tiempos Los jóvenes que éramos Lo virgen que era Y luego como Te rompí Ay Mira como me recuerda El tiempo Y yo acá Haciendo comentarios raros Siempre viene bien eso Ay que tierno Y luego Shiro Casi nos roba a ambos Incluso desde la cama Del hospital Me levanté Incluso si soy así De pequeña Me sobran fuerzas Para rescatar los sustos O sea que Nació Los tenía Maya Así en brazos Y vino Shiro Y dijo Estos son míos Hasta luego Matanga Y se fue Ahora tengo gobernantes Ya que en ese mismo momento No tenía ni idea De dónde estabas tú Kyo ¿Sí? Es verdad Kyo Pero tu padre Me detuvo al segundo intento Ah que lo intentó varias veces Y pude escoger A Seijin Ya que él me lo dio ¿Ah sí? Joder Pobre Kyo Ahora le va a caer Toda de encima ¿Preferiste a tu primer hijo Por sobre mí? No lo sabía Es que tú Eras mi primera hija Tú tan linda Inocente ¿Cómo podría yo permitir Que vayas a ese lugar Tan Ya no hables más conmigo Joder Kikyoko Kikyoko Azul Nuestra nieta También se parece a ti Tené cuidado Con Jiro Jiro está muy Oh sí Se parece azul Sí Las quiero Las quiero a todas Ahora recuerdo Que solías decir Que tú nunca te Oh Que dice Nunca te metas Cállate Eso nunca Va a suceder Recuérdalo Lo siento Le caen cachetados Por todos lados A Jiro Si no es Kyochi El que le está cerrando El ano Es cero Y Makoto Ojo que Makoto Se le da Ojo que Makoto Lo tiene ahí controlado También seguro Qué genial Es No Ya Déjalo hacer Él tiene razón Nunca va a suceder Un momento Fue ahora que lo pienso Falta de Yasu ¿No? Esa presencia Jouma Ha de estar en algún lado Ah Jouma Ah incluso Él ha venido Gracias Jouma Donde quiera que estés Eh Sakura y Buki Joder Lo que sea Pero que Jouma No tiene sentido a la moda Pero en absoluto Parece que está usando Parece Desde el punto de vista De Sprite Parece un bicho bolita Y desde el punto de vista Así parece que está usando La hambre de púas No estoy muerto Estaba de parranda No me escucharon Qué poco sabemos de Jouma O sea Qué poca interacción Que ha tenido Poca historia Sin embargo Impone el jodido A su manera Pero está ahí Por cierto Nadie se da cuenta Que está ahí Está a 10 metros No es que sea muy invisible Además Pietro puede verlo de acá ¡Otra araña! Oh Te has dormido Ella 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 aún no llega Sí Pero estoy seguro Que llegarán a tiempo ¿Quieres pastel? Sí Gracias No lo permitiré No pueden ser amigos No va a suceder eso Al fin Ahora sí Estamos todos Sí Bienvenidos Ariasu Joder Qué estilo ¿No? Mira Ariasu Nos cambió el look Y Vortex ¿Qué hace Vortex acá? Ahí Sí Sí Mira Vortex Joder Qué buen estilo ¿No? Qué buena Qué buena La remera O sea Qué buena campera O chaqueta Joder Está hasta Está hasta Vortex Pero ahí con plaños May Gracias Gracias Vortex Por supuesto Que puedes comer pastel Se ve delicioso Sí Muy bien Déjenme sentarme Papá Ven Siéntate a mi lado Sí Claro Vortex Sigue siendo como Es un padre Para Ariasu Y para Shiro Estaba que mira a Kazuki Y diciendo Yo soy tu dios ¿Sabías? Cuando esto termine Cortaré tu cabello Ya casi no ves lo que está Frente a ti Mariasu No quiero Deja mi cabello En paz Tienes que Tienes que descuidarte En algún momento ¿Eh? ¿Eh? Pasó un pampadre Hija No lo voy a permitir No me importa Lo que sea No quiero La dejaste de mí Dragón Tiene rencor a Shiro Porque Eligió a su hermano Tus propias palabras Se han dado vuelta a cero Eres Muy Pálida ¿Eh? Aún no has mejorado Todavía para hablar ¿Lo estás viendo Azul? ¿Estás viendo Cómo Shiro Se jode Solo? No ¿Estás viendo Azul? Lo feliz que es Nuestra hija Feliz cumpleaños Mi linda Mi linda Linda nieta Qué irónico Que Fiatro Diga eso Feliz cumpleaños A ti A ti también Pietro Gracias Feliz cumpleaños May Gracias Feliz cumpleaños Pequeña May Esa cara de Un momento Esta música Tiene que ver Con esta cara O si no Esta Gracias Giro En verdad Feliz cumpleaños May Estamos felices Por ti Por ti Mamá Si Gracias Estamos Todos Litos Ya Feliz cumpleaños May Gracias Kazuki Mami Maldito dragón Maldito dragón Aléjate de mi Feliz cumpleaños Madre Gracias Gracias Y gracias Y gracias a todos Mira Vortex Hasta Vortex Estás feliz Vortex Estás feliz Detente Feliz cumpleaños Pequeña Gracias Gracias Y está Crono Feliz cumpleaños Adiós Terminó Que bonito Dios Dos horas Bueno Dos horas Sin contar que tengo que recortar muchas partes Pero Dios Que juegazo Madre de Dios Que pedazo de juego Obra Por decir Obra Bueno Igual Quiero O sea Tengo planeado O sea Dado que fue una serie muy larga Tengo pensado hacer el honor Me tomaría la molestia De hacer un Un video Diciendo mis impresiones del juego Porque es un juego largo Esta vez Este juego se lo merece Unas impresiones Que fue lo que rescate Que fue lo que entendí O sea Que fue lo que vi Que puedo remarcar de este juego Usar en comparación con otros juegos Que voy a enojar Te va a caer Significa que voy a enojar Te va a caer Muchos cachetazos Así que Estate atenta Y que Y que me pareció Ah Que Que buen juego Como me lo gocé Curiosamente Hace mucho Que empecé esta serie Así Y la empecé No me acuerdo Que me la recomendó En su momento Me recomendó jugarlo Porque quería verlo Empezó siendo una serie Una de las series Del canal Que O sea De hacer el canal En su momento En relación a los suscriptores Que menos se veía Y ahora sigue Y ahora es una de las series Que más se Que más se sigue O sea Por Cuando digo se sigue Hablo de Mitsuki Cuando digo Se sigue Hablo de De que Por ejemplo Yo veo este video Y el siguiente que lo suben También lo veo No me pierdo ninguno Eso es lo que voy No es de verlos aislados Sino que Ver a la misma gente Incluso más Uniéndose cada vez más Por lo general La serie Cuando la subo O en general La gente Cuando sube la serie Empieza con un montón De hype Y luego empieza a bajar Y se mantiene O baja un poco más Y se mantiene por ahí En este caso Esta serie Fue de empezar Empezar con un super hype Obviamente Como en todo El primer capítulo De todo Y Bajó obviamente Y luego subió de vuelta Se empezó a subir Con el tiempo Mientras más pasaba El tiempo Así que ya tiene una idea O sea El juego Increíble La historia me encantó Me dejó un poco Pensando Me dejó pensando Que Siendo que Maskoto Está vivo Hay muchas cosas Que se conservaron El trato con El trato con Pasa que el trato Que hicieron con Shiro Era para detener a Pietro O sea Era para ayudar A Kyochi A cambio de detener a Pietro Pero supongo Que se maneja Por la Por las reglas Que decían Acerca de que Sin importar lo que pase Sin importar el cambio Todo Todo se emboca De la misma forma Ahora Mai logró hacer un cambio Super importante Pero todo se Todo se emboca De la misma manera Kyo sigue perdiendo su ojo Sigue habiendo El trato de Shiro Con Kyochi Y Mai obviamente Se conserva como diosa El final No pudo haber terminado Mejor el final Todos Todos los conocidos Al final Juntos Tomando ahí Una buena torta Mientras Se le da el convenio De Pietro Justamente Y Pietro Y de Mai Y todos los personajes Importantes Salvando los dos amigos De Mai Que tenían en su mundo Y Nanami Pero esto ya lo dejamos de lado Por ahí Y aún falta Lo maque Que ya me lo van a decir Solamente en los comentarios Me lo habrán dicho Si me terminas de ver Muy mal hecho El chiste es comentar Después de ver Y también al principio Bueno Que aún me queda Lo maque Por ver Lo maque No estoy seguro Que significa o maque Pero bueno Igual me queda Me queda por ver Y eso va a durar No sé que tiene lo maque No sé si es Si es como son Bonus o extra De los Misuno Kyoko Ojo Los nombres de los hijos Misuno Seinshin Se quedó con el nombre Misuno Bueno Eso a remolina Creo que Final feliz El juego tiene dos finales Así que ya lo vimos todos Contraseña para el omaque Le voy a preguntar a Le tengo que preguntar a Le voy a preguntar a Gracias por jugar No lo dije Pero le voy a preguntar primero A Comodred A ver si me permite A ver si tengo Si tengo permitido Mostrar la contraseña Porque ya me ha pasado De que He subido una contraseña Y supone que no debía Así que por eso Si me decidiste Si Si tengo que mostrar La contraseña La voy a mostrar Y si no No voy a mostrar Depende de lo que dije Comodred Bueno Muchísimas gracias a todos Por acompañarme en esta serie La verdad es que es Una de mis series favoritas Si no es que Mis series favoritas La verdad es que Este juego me encantó Fue una Un verdadero Un verdadero goce Muchísimo feels En todo momento El juego empezó Todo lento Sin entender nada Y luego fue De high para arriba O sea Fue para arriba Sin detenerse Nada Una belleza El juego Muy muy disfrutable La historia Hay un TXT Que muestra Que decía Que Comodred Se tomó Mucho tiempo Pensando en la historia Y se hizo notar Muchísimo Ese tiempo Dedicado por la historia Y se nota Que tuvo mucho cariño En la historia Y sus personajes Algunos personajes Ni siquiera tuvieron que estar Mucho tiempo Describiéndose Estando ahí Pero sin embargo Los llegas a conocer Por medios externos Ya sea libros Comentarios de otros Y cosas así Lo cual está bien Los villanos Igual todo esto Voy a profundizarlo más En ese video bonus Que voy a hacer Los villanos me encantaron O sea Tanto Giro Como en su momento Fue villano Tanto Vortex Y Pietro Están muy bien Muy bien hechos Están Sobre todo Curiosamente Sobre todo Giro Giro y Pietro Sobre todo Como villanos Porque tienes Perfectamente Su línea De motivaciones O sea Por qué mismo Quieren hacer Lo que hicieron Por qué Se comportaron De esa forma Y por qué Terminaron Como terminaron Pero bueno Nada más que decir Gente Ya lo demás Lo profundizaré Tengo la garganta jodida En otros videos Así que Hasta luego Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!